El Real Madrid vuelve al trabajo esta tarde tras el batacazo en el Clásico, una semana de reflexión que ha servido para recargar las pilas. Los blancos preparan su primer partido del año bajo la atenta mirada de las cinco copas y de más de 5.000 aficionados. Zidane espera recuperar el espíritu ganador de la temporada pasada, aunque el calendario que les esperan no es muy esperanzador. Seis partidos en 25 días. El año empieza para los blancos con el partido de octavos de Copa del Rey en Soria, un partido para dar la oportunidad a los menos habituales. Solo tres días después vuelve la liga con la visita a Balaidos. Zidane buscará la tecla para intentar recortar los 14 puntos que les separan del Barça, pero enfrente tendrá un Celta que llega lanzado tras ganar el derbi gallego en Reazor. El 10 de enero vuelve la copa con la visita del Numancia. El 13, el Bernabéu, recibe al Villarreal de Calleja. Serio candidato a pelear por los puestos europeos. En casa y contra el Deportivo. Así arranca la segunda vuelta para los de Zidane, un rival a priori bastante asequible para el Real Madrid. La cuesta de enero termina en Mestalla. Los blancos se enfrentan a un Valencia que ya les dio el susto en la primera vuelta. Ahora mismo, un rival directo para los blancos.